¡Namasté! Bienvenidos chicos y chicas del Rusadir a un nuevo tutorial de Yoga Muse. Recuerda buscar un espacio tranquilo, no hagas sobreescuertos, ayúdate con apoyos de cojines si lo necesitas y sobre todo siéntete y disfruta. Para comenzar, rota bien tus hombros hacia atrás, deja las palmas mirando hacia el frente, estirado los dedos y cierra tus ojos. Concéntrate en la respiración y hazla profunda desde el vientre hacia el pecho. Entrelaza los dedos de tus manos y gira las palmas al suelo, estira tus brazos por encima de la cabeza, luego llévalos hacia el lateral para que se estire todo el lateral de tu cuerpo. Vuelve al centro, inhala y haz lo mismo del otro lado. Vuelve al centro y extiende tus brazos a la altura de tus hombros, alarga hasta la yema de los dedos. Gira tus palmas y júntalas por encima de tu cabeza. Llévalas lentamente hacia tu pecho. Y ahora vamos a hacer una flexión en una postura que se llama la pinza. Flexiónate hacia delante, puedes doblar las rodillas si lo necesitas. Lleva la mirada hacia el ombligo. Inclina un poquito el peso hacia delante, a los dedos de los pies. Y ahora coloca las yema de tus dedos, también puedes apoyarte en cojines si no llegas. Y proyecta el pecho hacia delante, alargando la columna. Vuelve a plegarte con una pinza y sube despacito, mantén la barbilla pegada al pecho. Abre tus brazos y junta tus palmas al cielo. Llévalas hacia tu pecho lentamente. Vamos a hacer ahora rotaciones con los hombros hacia atrás. Esto sienta también como un automasajito. Deja que se relaje toda tu zona cervical. Cambia la dirección hacia delante. Ahora, haz círculos con tu cabeza. Observa la mandíbula. Si hay tensión, relájala. Puedes separar un poquito los dientes. Deja la mente abierta a la boca. Y ahora en la otra dirección. Soltando tensión de tu cuello y de la zona cervical. Para en el centro. Y da una zancada grande hacia la derecha y hacia la izquierda. Que queden tus dos pies a la misma altura. Vamos a la posición del triángulo. Y gira tu pie en la dirección contraria al que me estás viendo girar. Recuerda que estamos en modo espejo. Coloca tu brazo. Tu mano apoyada en el pie. Puede ser un poquito más arriba en la pantorrilla o en tu tobillo. No la hagas en la rodilla. Mira hacia el pulgar de tu brazo. Que está mirando hacia el cielo. Vuelve al centro. Y desde los talones gira para cambiar de dirección. Alárgate. Apoyas tu mano. Regulándola a la altura que tú necesites. Respira mientras mantienes la postura. Y vuelve al centro exhalando. Vamos ahora a la posición del gran ángulo. Extiende tus brazos. Juntas las palmas. Y lleva una flexión hacia delante de tu tronco. Apoyas una mano y extiende la otra a la altura de tu hombro. Mira hacia el pulgar. Respira profundamente. Cambia de brazo. Ajústalo para que quede alineado con tu hombro. Respira mientras mantienes la postura. Ahora apoya las dos manos y nos vamos a inclinar hacia delante. Y vamos a hacer una flexión hacia delante del tronco. Puedes apoyar tus manos en cojines. Flexionar un poquito las rodillas. O a ponerlo debajo de tu cabeza. Deja que ésta se apoye en el suelo o cojín. Mantén los codos flexionados. Y ahora saca la cabeza primero. Monta tus palmas. Y vuelve hacia arriba. Deshacemos la postura. Y terminamos así la sesión de hoy. No te olvides de darle tu foto, vídeo, comentario. Namasté. No te olvides de darle tu foto.